La encargada de los fondos de cultura de la región del Bío Bío realizó una charla informativa en la comuna de Arauco donde expuso las bases, plazos y requisitos para postular a las diferentes líneas concursables que tienen estos fondos en 2014. Hay un monto para la región que este año para la región del Bío Bío son alrededor de 500 millones y fracción y ahí se distribuyen de acuerdo a lo que ha determinado el director regional del Consejo de la Cultura en las distintas líneas. Las bases del Fondar, tanto nacional como regional, así como también las bases de los fondos de fomento a la música, audiovisual, libro y arte en la educación se encuentran disponibles desde el 22 de julio en www.fondosdecultura.gov.cl y los plazos de postulación concluyen los primeros días de septiembre. Las bases ya están disponibles en la página web, el concurso ya está abierto, la plataforma está también disponible y estos proyectos, en el caso del Fondar Regional, cierran el 9 de septiembre. Entonces hacemos un llamado a toda la comunidad artística y la comunidad en general de la provincia de Arauco para que se atreva a postular. Del mismo modo, el encargado del área de cultura de la Municipalidad de Arauco llamó a las organizaciones a postular a las distintas líneas concursables. Bueno, nosotros como comuna en realidad estamos muy interesados en que las organizaciones culturales puedan postular a estos fondos concursables, considerando una notable baja que ha tenido en el último tiempo. Así que en la medida que podamos, obviamente estamos siempre dispuestos a prestar la asesoría. Por su parte, la representante de Arte Yico, un grupo de artesanas de dicha caleta araucana, agradeció la información que en su caso es totalmente nueva y una buena oportunidad. En realidad no sabía que existía esta como oportunidad, una oportunidad más sobre todo para los artesanos que es como difícil encontrar ayuda. Por lo general los artesanos siempre vamos corriendo nosotros con los gastos, pero yo creo que sí es una buena posibilidad. Siempre nos hemos dado cuenta que siempre los proyectos se van a la región, ¿cierto?, a Concepción generalmente. Y nos quedó bien clara las cosas y que ahora estamos con muchas más ganas de postular con otras bases y con otros fundamentos que en el fondo creo que estamos cayendo en eso. Sí, la verdad es que se ve muy atractivo, nosotros como institución nunca hemos postulado, pero creo que podría ser la primera vez y bueno, y se ve interesante porque es lo que nos apuntaron hoy día en que en realidad Araujo está como un poco atrás, así que la idea es poder postular y ojalá seamos adjudicados. Cabe señalar que el Fondo de la Música cierra el 2 de septiembre, el Fondo Audiovisual el 4 de septiembre, el Fondo del Libro y la Lectura el 6 de septiembre, el Fondar el 9 de septiembre y el Fondo del Arte en Educación el 13 del mismo mes.